Música Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son A quitarle la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro caliciense, amigo a cartacar Dicen que somos maldito Eso es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos No lo sabemos rancar, el que nació en la vieja Orgulloso de estar como el que nació en Tequila Paladeando su mensual Juan Camayo, San Miguel, Mariachi De calidad y favorito ahorita Que bonito son los altos Bonito es de Patitlán Muy famoso por sus carros Y la Virgen de San Juan Eres muy bonito Jalisco Ay, por el Gruyo y Auclán Una de grandes albistas Mil y Nació la Tuzmán El negro de Chapana Este adorno me la pasé Hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré Y la Virgen de San Juan ¡Pues de Dios!